Carla Gilbayón, Corte de Honor Infantil 2020 de VETRA, os mando mucho ánimo a todos y esto va a pasar muy pronto. Mucho ánimo. A nadie le gusta esta situación y mucho menos que a los representantes de 2020, por eso yo, Corte de Honor Infantil, le doy ánimos tanto a los representantes de 2020 como a los falleros y a las falleras y a todas las comisiones de VETRA. Ánimo. Yo, Saraiva Llena Martínez, córdora de la fallera macho infantil del Puebla de VETRA 2020, carla López y Capella, desde la meua casa, os mando a todos los falleros y falleras, mucha fuerza y muchos ánimo para que todos juntos, con mucha paciencia y ilusión, esperemos la llegada de las nuestras próximas festas falleras. Un besito a todos. Que desde así, desde mi casa, os mando a todos los falleros, porque eso, en julio, tornará el más fuerte que más. ¡Yo me quedo en casa! Chiquetes y chiquetes, falleres y falleres, pobres de VETRA, desde así, posen mi todo el nuevo ánimo y toda la nueva fuerza, porque eso, todo pasará, y tornaremos con más fuerza que más. Cada López que hacía, fallera macho infantil del Puebla 2020. Falleres y falleres de VETRA, Sóc María Ángeles, la fallera major de VETRA 2020. En aquest missatge vinc a transmitir el meu suport a tots els fallers i falleres de VETRA. No us preocupeu de res, farem de julio el març més esperat per a nosaltres i més especial de tota l'història fallera. Tornarem amb més força que mai i agafarem els nostres estandards amb més força, perquè això també passarà, perquè els fallers i les falleres de VETRA també es queden a casa. Un bes molt fort per a tots que els queden julio.